La hija de don Juan Alba Y se ha comprado un vestido blanco como el de una novia La hija de don Juan Alba Dicen que quiere meterse a monja Y cuando la luna sale, sale de noche y sale a la calle Se escucha cantar a un hombre, cantar llorando, llorando a mares El volto de la ermita ya no me espera, ya no me espera Porque se ha metido a monja la que maciero mi compañera Porque se ha metido a monja la que maciero mi compañera La hija de don Juan Alba y en el convento de la paloma La hija de don Juan Alba y en el convento de la paloma Dicen que canta canciones de sus amores de moza Dicen que canta de noche encerradita en su alcoba Y todo el mundo repite la canción de boca en boca La hija de don Juan Alba en el convento de la paloma Y cuando la luna sale, sale de noche y sale a la calle Se escucha cantar a un hombre, cantar llorando, llorando a mares Y el volto de la ermita ya no me espera, ya no me espera Porque se ha metido a monja la que maciero mi compañera Porque se ha metido a monja la que maciero mi compañera Porque se ha metido a monja la que maciers